En los exteriores del edificio donde funciona Petroecuador en Quito, decenas de esmeraldeños protagonizaron una protesta para exigir una compensación por el derrame de petróleo ocurrido el 19 de julio en el balneario de Las Palmas. Pues estamos aquí viendo que nos indemnicen, aunque sea para que nos reconozcan lo que son nuestros equipos de pesca, nuestros transmalles, nuestras embarcaciones. La mayoría de estas personas se dedican a la pesca artesanal y al turismo en el balneario de Las Palmas y también a lo largo del río Esmeraldas. Aseguran que todos paralizaron sus actividades luego de la emergencia. Matenle pesca, ¿no? Por lo que el río estaba crecido, pues entonces había inundado toda el área donde estaba. Entonces nosotros estamos aquí, esta no es la primera vez que ya hemos hecho dos subidas y estamos aquí para que se cumpla la ley. No le estamos pidiendo que nos regales, necesitamos que se cumpla la ley del artículo 001 que dice que el contamina paga. Pero no puede ser tratada así el lugar de donde se origina la exportación y la refinación. En este caso se ha visto afectada la playa de Las Palmas, que es uno de los íconos turísticos. Indican que el derrame de los 1.200 barriles en Las Palmas no es el único, que también en Viche, en el centro de la provincia de Esmeraldas, se registró un derrame de combustible el 9 de junio. Ahorita hay otros plazeros, a menos de 27 días, el 6 de junio y el 16 de julio. Luego de las protestas, representantes de la Comisión de Esmeraldeños se reunieron con las autoridades de Petroecuador. El acuerdo interministerial 001 determina afectación a terceros. En el momento que se determina esto, nosotros automáticamente por normativa, incluso normativa ambiental y en cumplimiento de la normativa interna de la empresa, nosotros entramos por obligación a los temas de compensación e indemnización con los grupos afectados. Según las autoridades de la institución, se realizan los informes técnicos y jurídicos para cumplir con un plan de remediación ambiental y también compensación a los afectados. En las zonas que trabajamos con Petroecuador, tenemos una responsabilidad con las comunidades y entonces ahí tenemos estos planes de desarrollo con la comunidad. Entonces, a la ciudad, normalmente le estamos, de alguna forma, digamos, beneficiando con el apoyo de Petroecuador. Desde el área ambiental se informó que se han realizado todas las actividades de remediación para evitar la afectación a la flor y la fauna. Tenemos un porcentaje del 90% de avance en la playa y es así como lo dijo Rafael, hasta el 26 ya pudimos limpiar al 100% la playa y tomar las nuevas actividades. Por eso el Ministerio del Ambiente autorizó la apertura, digamos así, de la playa. A la par, Petroecuador informó que durante este año se ejecutarán algunos proyectos en Esmeraldas con una inversión que sobrepasa los 40 millones de dólares.